Gracias. 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 Gracias, Ustedes. Gracias. con y y y y que se ha visto la otra otra cosa de la otra cosa es un frío es un frío Gracias. ¿Quién se va a dar y es mío que tiene que 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 ¿Aguer ¿Y es un spring? ¿Y es un bello que también le ha hecho? ¿Y es un spring? ¿Qué es? ¿Natorial length es? aquí y 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 o y y y y y y y Elongation Ya quehengé extension in the spring hua Extension in the spring Ya elongation in the spring Agar me Isi case que baron Isi figure que baron Eq or case lelete Ya iska natural length Wala dot line Agar me block Ko ya haan leke ajo X distance Peechhe Uske liye mujhe Yaha pere force lagana padega Phrse haat dikha dhe Maal leji Finger dikha na Isi paka dha kha Aisit Matlab humne force laga ya Idhar ki taraf This is the external force So spring me Elongation hooga ki compression hooga Compression hooga Or natural length Iska to ya haan tak tha Ab natural length Se kya ho ga ya Ye Gha't gya To ya joh object Hai Jiska m maas hai Jem hum idhar ki taraf Lagha raha raha To spring force Kidhar laga raha hooga Bicho Uske apposite Laga raha ho Haanth atayenge Toh phrse Usko waapis Kher dhe Iska matlab Yaha pere Spring force Is block Mere Idhar ki Traf Lagha Again Is block Displacement Ki baat Karayin Toh Idhar ki Traf Ho ra Or Spring Force Is block Toh Uske Apposite Lagha Iska Matlab Phrse 180 Degree Hooga Or natural Lens Se gha't Gya Toh Ye Wala Joke Case Hooga Hooga Kis Case Hooga Compression Toh Aap Nen Dekha Spring Ke Case Me Either Elongation Ho Ya Compression Ho Joke Spring Force Hooga Or Displacement Joke Block Ka Ho Raha Or Spring Force Raghada Woh Eks Dues Re Opposite Jitna Zyadah Elongation Karayin Khe Khe Spring Force Ka Magnitude Uthna Hih Zyadah Ho Jitna Zyadah Compress Karayin Spring Force Ka Magnitude Uthna Hih Zyadah It Means Yhe Jho X Extension Ke Directly Proportionate Hua Korn Spring Force Jho Spring Force H It It Is Directly Proportional To Extension Elongation Or Compression With A Minus Sign Is Oppose Karayin Spring Force Proportional Ko Hattayin Ghe Constant And This Constant Is Called Spring Constant Is Kya Ketam Lo Spring Constant Neat 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 Ketam Level Is Bho At A S Ketam You Can What Is The Dimension Or Unit Of Spring Constant Spring Constant K Magnitude si vamos a hablar de spring force divided by x force to force ha force unit qué ha ha newton displacement meter newton per meter qué ha ha unit y si spring constant spring constant dimension force dimension ml t minus 2 divided by m l cut 0 t k power e k power minus 2 dimension of spring costing note it down more y y más 2 0 y Gracias. 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 por el minas es lo que hayas compresión por 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 para he es o e la toma las pero si si del quiso pon Si, 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 si. 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 Si, 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 si. es como el mali de paga que el hacer es like this es que se paga que chan que chan que chan no que se paga que chan a a que a que a 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 y 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias. 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 Okay, for a pulley spring system for a pulley spring system for a pulley spring system heading set and right. STD state estimate. ¿Qué es lo que significa? 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 A y esta es la valoración de tension M1 M2 G Divided by M1 Plus M2 This is your answer This is the value of What? Extension 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 Not it down Extension Is asking Equation 1 and 2 Kakes use Use or no This is the equation 1 and 2 Which is the equation? This is the equation On which basis? Free body diagram Which is the free body diagram? M2 And M2 Free body equation No Cakes doesn't sound M2 Cakes doesn't sound M2 It doesn't sound Cakes It doesn't sound Cakes es por qué en y y y y y y y que lo que y 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